Bueno, al parecer estamos ok en esta transmisión en vivo En primer lugar, le damos la bienvenida a todos los participantes, estudiantes, académicos, comunidad universitaria, amigos en el arte Todos muy bienvenidos en este evento, cuyo título se ha llamado Inauguración del Año Académico de la Escuela de Música Si bien es cierto, estamos un poco fuera del tiempo, pero es importante hacer este ritual Y sobre todo con la presencia de nuestro amigo Juan Antonio Chicoria Sánchez Estamos muy contentos de poder generar esta vinculación también con el medio Que el medio es con las escuelas, con el mundo artístico, con el mundo social Y creo que la universidad también, en particular esta universidad, tiene ese sello, ese sello social, ese sello crítico Por lo tanto, el arte no queda ajeno a esa impronta que caracterizaba a la Universidad Humanismo Academia Cristiana En particular, nuestra facultad, la Facultad de Arte Fue creada en el año 2012 con la intención de otorgar una continuidad e independencia al desarrollo de las artes Al interior de la universidad Y encargada por sus escuelas fundacionales, escuelas de danza, escuelas de música y escuelas de teatro Es en ese marco que nosotros estamos dando cuenta de este año académico de la Escuela de Música Que es una escuela que está constituida por cuatro carreras La carrera de pedagogía en música La carrera de interpretación La carrera de composición musical Y la carrera de producción musical Estas cuatro carreras conforman lo que es la Escuela de Música Entonces este año, y con la figura de Juan Antonio Chicora Sánchez Queremos dar inicio formalmente a partir de este hito que es el año académico Bueno, que podemos señalar en términos de introducción Nos complace la presencia de Juan Antonio por su trayectoria, por su condición humana Y por el referente musical que nos inspira a nosotros como Escuela de Música Juan Antonio es guitarrista destacado por su trabajo de fusión latinoamericana Ha sido gobernador como mejor compositor de fusión por la Sociedad Chilena de Derecho de Autor Y obtuvo dos premios Altazor por su disco local 47 Y por la música incidental de la película Bahía Azul en los años 2002 y 2013 Entonces en esa condición de una persona, de un artista que reúne varias características Intérprete, compositor, un tipo extremadamente brillante e inteligente en su postura estética Y también como investigador Y eso redunda en una aportación formativa hacia nuestros estudiantes Y también hacia una lógica de extensión y de diálogo con la comunidad que nos acompaña Te damos la bienvenida Juan Antonio Chicora Sánchez Pero primero voy a presentar a Raúl, que es nuestro maestro de ceremonia Raúl, por favor ¿Qué tal? Buenas tardes, queríamos darle, digamos, realce a este comienzo del año académico De nuestra Escuela de Música Y para eso quisimos invitar a una persona, a un amigo Que ha estado en este mundo de la música, del arte Y que yo diría que se pasea por un montón de lugares Que son como laberintos reinteresantes que nos ofrece el arte musical Y por eso una conversación hoy día con Chicoria Sánchez Siempre es interesante desde el punto de vista de lo que él hace y de lo que proyecta Y de lo que ha ido dejando como huella en el quehacer musical de Chile y Latinoamérica Y claro, para una escuela de música que tiene estas carreras de pedagogía De producción, de interpretación, de composición Es fundamental una conversa como esta con Chicoria Sánchez Así que eso es un poco lo que es la idea de hoy día Tener una conversación en torno a esos mundos Y recorrer, como dice uno de sus libros Recorrer ese laberinto de Juan Antonio Sánchez Así que, sin más nada, comencemos, maestro Hola, oye, quiero agradecer en primer lugar la invitación En segundo lugar las palabras Las palabras de Raúl, las palabras de Mario Voy a tener que aplicarme para decir cosas muy inteligentes y brillantes Para no quedar mal con ello, te fijas Así que, no, pero hablando en serio muy contento con esta invitación Así que, vamos, adelante, salud Bueno, en este tipo de escenario de conversaciones, de conversatorio Desarrollamos diversos temas generalmente Esa es como la idea Y quienes se vayan sumando a esta transmisión Pueden ir haciendo las preguntas que las va a ir recibiendo ahí Marisol Y al final de esta conversa Quizás poder ver también preguntas O las opiniones que vayan cayendo ahí De las personas que están Que van ahí participando de esta conversa ¿Sí? Entonces, bueno Junto con darte la bienvenida Chicoria Un poco hablar de esos laberintos De la música en donde tú estás y te mueves Nos pareció a nosotros pertinente por eso Porque tú estás en la composición Estás en los elementos Fundamentalmente se conoce como un compositor En el mundo de la guitarra Y entonces, por ende, también como intérprete, ¿no? Como especial intérprete Pero tú tienes publicaciones y discos Entonces, por lo tanto, hay una producción detrás Que tiene que ver con Así es Claro, cómo se difunde Cómo está Cuál es el artefacto que hace que esta música Vaya por diferentes lugares, ¿cierto? Sí Y por lo tanto, hay un cuarto elemento Que es cómo tú didácticamente vas enseñando esto Vas dando, ¿cierto? La aposta a todos quienes estén interesados en esta música O sea, tu labor didáctica y pedagógica también Entonces, por eso, creo que es reinteresante una conversa Porque tiene varias aristas que nos pueden llegar a muchos lugares Bien recónditos y muy interesantes por lo demás Entonces Para comenzar Digo por una parte del laberinto Que tiene que ver con algo que Que dice en tu libro Divagaciones de la música latinoamericana Y con eso, hacer una especie de, no sé Provocación para empezar, ¿cierto? Esta conversa, ¿no? Me gusta, me gusta Sí Dice, comillas La historia de un compositor es la mía Pero fundamentalmente de un compositor tocador Eso me relaciona con los músicos populares Si consideramos popular a Gismonti A Hermeto Pascual A Piazzolla Al flamenco Al jazz ¿Soy un compositor popular? ¿Qué soy? ¿Qué es un músico popular? La mía es también la historia de una, comillas, patudez No he estudiado Reparéntesis de manera formal Ni composición, ni pedagogía, ni guitarra, ni musicología Ni gestión cultural Pero tengo constantemente que inventarme a mí mismo En todas esas áreas Esta ha sido y está siendo La historia de mi poética Y de los laberintos que me han hecho ser quien soy Quiltro, patudo y maestro chasquilla ¿Qué tal si comenzamos por ahí, Chicoria? Es decir, como Tú te defines así como Una persona que está vinculada a la música popular Pero por otro lado te preguntas ¿Cierto? En ese sentido Claro Y ya, empecemos Claro ¿Qué es ser un músico popular? Esa es una pregunta importante Yo creo de ahí De esa cita que tú has Que has leído ¿Qué es ser un músico popular? Yo me considero Un músico popular Yo me considero Quiero creer que soy un músico popular Pero ¿Pero qué quiero decir con eso? Porque hay como muchas acepciones Para el término popular Está la acepción de lo Como muy difundido Muy conocido Alguien muy popular Que lo conocen muchas personas Pero también está Lo que se refiere a la cultura popular Es decir, a la cultura Que es la cultura de tradición oral La cultura que no es la cultura Que se desarrolla Bajo el alero de las instituciones De las academias De las escuelas Está también La relación de lo popular Con lo folclórico Con la tradición folclórica Con la raíz folclórica Y por lo tanto Con las tradiciones Que vienen de mucho tiempo Estábamos hablando De cómo Cierto Cómo tú te autodefinías Cierto Como un personaje Que está en el ámbito De la De la música popular Cómo se define Un músico popular En términos Cierto De tu actividad Como Como compositor Sí Yo decía Claro Yo decía Que yo quería Creer Que me definía A mí mismo Como un músico popular ¿Sí? Este Tal como lo digo En ese escrito Que tú citabas ¿No? Del libro Que yo me consideraba Popular En el mismo Sentido Que yo Que uno podría Categorizar Siempre las categorizaciones Son Son odiosas ¿No? Pero A Gismonti A Piazzolla A Hermeto Pascual A la música Flamenca Al jazz Etcétera En ese sentido Yo me considero Un músico popular ¿No? Pero Pero también No 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 tendría Razones Para no Sentirme Un músico Como Como cualquier Músico De cualquier época De cualquier lugar Territorio Y contexto Y circunstancias Es decir Las categorizaciones En realidad Son como Para poder Entender Ciertos fenómenos Históricos Etcétera Pero En primer lugar Soy músico En realidad Soy músico ¿No? Igual A un músico Lo construye Como su historia Por lo tanto Tu afán De composición No viene De la nada Viene de un De un histórico Que se construye En términos generales Nuestro ser Y nuestro ser ¿Cierto? Tiene una construcción social Que se explica De esa manera Y que uno puede Entonces Derivar ciertos elementos A partir de De lo que Este Te inter O transfluenció Entonces ¿Cómo se construye eso? ¿Quién es Chicoria Sánchez? Dígame ¿Quién es usted? ¿Quién es Chicoria Sánchez? ¿Qué pregunta más fundamental? Y necesito saberla Necesito averiguar ¿Quién es ese personaje? ¿En qué medida Es un constructo social? ¿Una máscara? ¿O en qué medida Es una esencia? ¿Qué misterio? ¿Qué misterio más fundamental? Mira A raíz de esto De lo popular ¿Ya? Y de lo académico Un poco Que toqué tangencialmente A raíz de tu cita Quiero recordar Una conversación Que tuve Una vez Justamente con Gismonti La última vez Que estuvo Gismonti Aquí En el país Fue Creo que el año 2013 Me parece O 2014 Por ahí Vino con Nanabas con celos Un poco antes Que Nanabas con celos Falleciera Y yo le hice una entrevista Y una de las cosas Que dijo En esa conversación En esa entrevista Fue que Él Se había Cuando niño Él escuchaba música Escuchaba los discos Que tenía su padre Y Escuchaba Discos de jazz Escuchaba discos De música clásica Escuchaba discos De boleros Escuchaba discos Populares De canciones italianas Escuchaba discos De ópera Y a esa edad Él Nunca Supo Que eran músicas Diferentes Eran músicas No más Entonces Asimismo Yo Si tengo que Ir a mi historia A mi infancia Para ver un poco Quién es este personaje Que soy yo Están los Beatles Está Manzanero Están las cuatro estaciones De Vivaldi Está Violeta Parra Está Bob Marley Etcétera Etcétera Está la guitarra Están las zampoñas Está la nueva canción chilena Está el tango Está Roberto Grela Acompañando a Edmundo Rivero Este Y siguen apareciendo Personajes Que voy conociendo Y es como que Se ampliara mi infancia En el fondo Porque sigo siendo Como un niño Que se sorprende Con las cosas Que le gustan ¿Y eso se instala En tu composición Directamente? Absolutamente Espero Espero que así sea Espero que así sea No trato de que No sea así En todo caso No trato de que No se noten Mis influencias Todo lo contrario Quiero que sean Muy evidentes Casi Que puedan decirme Ese tipo está copiando Sí A mucha honra Me encantan Quiero Quiero sonar Parecido a Gismonti Quiero sonar Parecido a El Gavilán De Violeta Parra Quiero sonar Parecido a La Gimnopedia De Eric Satie Quiero sonar Parecido a La Vals De Ravel ¿Entiendes? Quiero Que se recuerde Que si Una melodía Mía Si alguien Recuerda A Espérame en el cielo Corazón Si es que te vas Primero Cantado por Lucho Gatica Genial Genial Feliz Dios Feliz Por lo tanto En el ámbito De tu composición Lo que Lo que se ve Es un Es un crisol De elementos Que Que de alguna manera A ti Te Te potencian Te fascinan Te Claro Mira Por ejemplo Dale Hay una composición Mía Que se ha hecho Bastante Como Popular Dele con el término Que es la tonada Por despedida Por despedida ¿No? ¿Sí? Sí Sí Ok Yo no he sabido Nunca Due De su historia No es que No es que yo haya pensado En eso Pero uno podría Encontrar la relación ¿O no? Claro Y después Fíjate Cuando En el estrello En el rodeo De los andes Como O sea Me da lo mismo ¿Te fijáis? Nunca fue pensado En eso Pero está Está ahí Está en el aire Es parte de todo Es parte de la cultura Entonces Es una situación patuda Yo creo Yo creo que hay algo De patudé Y tiene que haberla Y también un poco De maestrismo chasquilla Y como que Esto me gusta Esto está Esto me llega aquí Y lo junto Lo organizo Y esa organización Me dice algo Me hace sentido Entonces La comparto ¿Te entiendes? En algún momento Sí Sí Totalmente Tú en algún momento Hablaste también De que El músico latinoamericano Se En términos De la interpretación Tiene Tiene maneras De De formarse Ya sea En la academia O Ya sea Cierto En el mundo En general Y hay una palabra Que utiliza Y tú Que define muy bien Esa formación Como Ya no de academia Sino que Es el concepto Del cancheo Que Muy pocas veces Se ha Escrito acerca de eso Y tú lo nombras ¿Qué es el cancheo ¿Qué es el cancheo? Claro Tengo que Bueno Hay una grabación Tengo que acompañar A un músico Tengo que acompañar A un cantante Tengo un cancheo En Venezuela Se dice Tengo que matar Un tigre En España Se dice Tengo un bolo Hay distintas denominaciones Para esta Para esta situación Del cancheo ¿No? El cancheo Este Yo me formé mucho Tocando así En cancheos Con un trío Que tenía Con el Peje El Rodrigo Durán Chelista Y el Leonardo Baeza El Leo Baeza Ese trío Que era el trío Terranova Al comienzo De los años 90 Era un trío Con el que tocábamos En Varias temporadas Tocábamos en Valle Nevado En el hotel Entonces Nos íbamos Tres días a la semana Nos alojábamos allá Y tocábamos En algunos restaurantes Y tocábamos Un repertorio Con nuestra Vestido así Con una humita ¿Cachai? Todo Muy Gomina Yo me ponía Gomina Tú sabes Las únicas veces Que usaba Gomina Cuando tocaba Con Terranova ¡Tah! Y claro Y tocábamos Entonces el repertorio Tenía que ser Cosas clásicas Pero conocidas O cosas populares Pero conocidas O sea Populares ¿Cachai? Si uno piensa En Que se yo Por ejemplo Mira Todos conocemos Eso Es impresionante Que todos Conozcamos Eso Imagínate Todos conocemos Eso Igual que Podemos Conocer También conocemos Eso Entonces Uno es de Mozart El otro es de Lennon McCartney ¿Qué sé yo? De Lennon En realidad O sea Perdón De McCartney Pero Son Entonces Poder tocar eso Teníamos que tocar O sea Nosotros elegíamos Ese repertorio Pero eran cosas clásicas Cosas románticas Cosas Populares De tipo Standard De jazz Repertorio No sé Edith Piaf Por ejemplo Frank Sinatra Por supuesto Todo lo que era La nueva canción Chilena Y en fin Distintas cosas Lo que viniera Y la idea Era poder tocar Lo que nos pidieran O sea Que el cancheo También Es una muestra También De la diversidad Que debiera tener Un músico Un intérprete En lo que Podríamos definirlo así O sea Debiera haber Un conocimiento amplio Sí Por un lado Como dices tú Un conocimiento ¿No es cierto? De conocer un repertorio Pero también De Tener como La cachativa De que Si no lo conoce Exactamente Lo puede inventar Un poco ¿Cachai? Como que Algo lo recuerda Ya listo Démole Vamos Vamos Y para tú Puede sonar Totalmente distinto Pero se tira A la piscina El tipo Y arregla Con el alambre La fuga De gas Arregla El cable Y se enciende La luz de nuevo El maestro Chasquilla Entonces Claro El cancheo Es la posibilidad También del oído ¿Cachai? De tocar de oído De sacar Del desarrollo Del oído Y eso Es esencialmente Musical Eso es lo más Esencialmente De la música Es el oído Es cachar Que uno puede Reproducir Lo que recuerda Lo que escucha Lo que se le ocurre Lo que el otro canta Es agregarle Es saber armonía Es saber armonía De una manera Intuitiva Del mismo modo Como sabían Armonía Los guitarristas Humberto Campos Por ejemplo Ricardo Acevedo Los músicos Que acompañaban Que trabajaban En el rubro Por ejemplo De la industria musical De los años 50 y 60 ¿No? Y que trabajaban En sellos De grabación Y que se juntaban ahí Y entonces hacían La introducción De la joya del pacífico Por ejemplo ¿Cachai? O la introducción De tonadas O qué sé yo O contigo en la distancia Todas esas introducciones Que son emblemáticas Que ya las escuchamos Y son parte De la memoria colectiva De la nación Se hicieron ahí Un rato antes Como cancheros Tipos cancheros Que inventaban Y tenían que hacer algo Era una pega ¿Cachai? Y así se hizo Se hizo mucha música Y eso tiene que hacerlo Un músico Y eso es algo Que en la academia Como que se ha ido Perdiendo Yo creo un poco Como que se ha ido Perfeccionando Una pulcritud Un cuidado En el sonido Que está muy bien Que está maravilloso Que el sonido Tiene que expandirse Tengo que tocar fuerte Para que me escuchen La última fila Todo eso Está perfecto Pero la otra cosa Que es como De la fogata Y del guitarreo Es parte esencial De una cosa Latinoamericana Y yo pienso Que es universal Pero por lo menos Latinoamericana Yo me junto Con otros músicos Latinoamericanos Y podemos Guitarrear Correcto Yo quisiera decir Que tú haces Una revisión Reinteresante Porque nos nombraste Unos músicos Que quizás Bueno No nos suene Muy Inmediatamente Pero yo quiero decir Pero yo quiero decir Que cuando Cuando vi Tu libro De las divagaciones Desde la guitarra Desde la música Latinoamericana Yo pensé Yo pensé Yo pensé que era un libro Que en donde Relataba Tus vicisitudes De la vida Del músico Pero en el fondo Yo lo quiero recomendar Porque es un libro En que tú haces Una revisión Súper importante Súper importante De los grandes Gitarristas Intérpretes Latinoamericanos Así que Como estamos aquí Haciendo como Una inauguración Del año académico Para toda la gente Cierto Que gusta De este repertorio Y va buscando Cierto Va buscando Los hilos Las hebras Que lo construyen Cierto Ahí en ese libro Cierto Divagaciones Desde la música Latinoamericana Ya Se resuelve Eso de una manera Reinteresante De cómo De cómo tú Tú haces el árbol De los personajes Más importantes Que hay que conocer Y hay que escuchar Y con eso te llevo Sí Díganos Con eso te llevo Al tema De De que Si hablamos De la composición Y la interpretación El tema es Cómo producimos Esta música Cómo Cómo Vamos al Al que Yo yo Al asunto Que significa Claro Que significa Ya tengo Partir Vamos a Es un deber Es un deber Yo creo que tenemos Los músicos Los creadores Y los intérpretes O los tocadores De la música Relacionarnos Con la gente Con el público No es algo Solo Para nuestro propio deleite Lo es En todo caso Lo es Parte de ahí Parte de un deleite De un De un goce La música Y yo creo que La creación En general Parte Puede ser también De un dolor De un sufrimiento Puede ser también Un dolor Y un sufrimiento Pero ese dolor Y ese sufrimiento También son un deleite Porque son el deleite De la creación De dar con algo Pero Luego tengo que Transmitirlo Tengo que compartirlo Si no No tiene sentido Yo pienso que el arte Es esencialmente eso Es compartir Recuerdo a Violeta Parra Cuando la entrevistan De la televisión Suiza Entonces le dicen Si usted tuviera Que elegir Uno de los De los múltiples De las múltiples Actividades que realiza Como artista ¿Cuáles son? Este La música Con el canto Las arpilleras La pintura Etcétera Etcétera ¿Con cuál elegiría quedarse? Y ella dice Yo elegiría quedarme Con la gente Porque no responde Exactamente Lo que le están preguntando Sino que Hace una respuesta Mucho más grande O sea que En el fondo Claro Lo importante Es cómo Entonces voy a tu A tu A tu invitación Digamos De conversación Que es Cómo hace uno Para transmitir esto Y compartirlo Tiene que producirlo Tiene que producir El hecho Que esto Se comparta para allá O bien Contratar a un productor Digamos ¿Cachai? Claro Pero la figura Del productor Es fundamental Yo he sido Productor De mi propia música Yo he sido Productor De mis discos Yo he sido Productor De mis libros De mis libros De partituras De mis libros De reflexiones Como ese que tú estás Trayendo a colación Y ese trabajo De producción También ha sido Desde la patudespo Desde la necesidad De inventarlo Pero la producción Claro No solamente En cuanto a la patudez De tener que inventarlo Sino que también En cuanto al desafío De pensar Cuáles son Todos los elementos Que están en juego Y que yo tengo Que considerar A la hora de Concretar esto En un disco Por ejemplo Pensé en un disco Y que esto Pueda también Llegar para el otro lado Primero tengo que hacer Un disco Tengo que hacerlo ¿No? Tengo que Tengo que tener la música Primero Tengo que poder tocarla Tiene que estar bien Tengo que ensayar bien Los temas Para Roberto Carlos Mejor Ese es un amigo Que dice Tienes que ensayar Muy bien los temas Para Roberto Carlos Mejor posible Entonces Luego tienes que grabarlos Tienes que grabarlos Y tienes que grabarlos En un orden determinado Tiene que ser una obra Si es que uno tiene Por lo menos Un espíritu de productor Ese es un detalle importante Porque uno Puede decir Ya voy a hacer Una colección de temas Y esa colección No tiene ninguna gracia Cada tema A lo mejor es interesante Pero Un disco Yo siempre he considerado Claro que un disco Es una obra Es una obra total Independientemente Del ímpetu conceptual ¿Cachai? Independientemente De Sgt. Peppers Pensemos Un disco es Una obra Las últimas composiciones De Violeta Parra Empiezan con Gracias a la vida ¿Cachai? Así empiezan Imagínate Y uno sigue Todo lo que va siguiendo Es un viaje Además en esa época Había dos lados Lado A y lado B ¿No? Y era importante Con qué terminaba El lado A Y con qué empezaba El lado B Exacto Entonces Todas esas cosas Uno las va pensando Después Bueno, pero ¿Cómo hago Para grabar esto? Tiene que sonar Bien también No es secundario Como suena Yo quiero mencionar Dos personas Que han sido Como muy importantes En mi historia En la producción De mis trabajos Por ejemplo Por ejemplo Uno es nuestro queridísimo Amigo A quien le mandamos Un cariño Al cielo Gerardo López Por supuesto El Gerardo El Gerardo El Gerardo Me grabó Grabó Tres Cuatro discos En los que yo participé Primero grabó El disco De Terranova Que fue el primer disco Que yo hice Como profesional Que fue un cassette En realidad Con un Fondart Año 94 Un Fondart Del año 94 Después El Gerardo Con el Gerardo Grabamos El primer disco De Entrama Año 98 Y después Grabé Mis dos Primeros discos Solistas El Local 47 Y Soy Obre Y lo traigo A colación Porque Todos esos discos Y en especial Los discos míos Solistas No habrán sido Lo mismo Sin la presencia La reflexión Y la inteligencia Del Gerardo Para Plantear La totalidad De la que estoy hablando La totalidad Muchos Logros Como artísticos De ese De ese Disco Son El resultado De propuestas De Gerardo ¿Cachai? Pero Obviamente Que Él Hizo Esas propuestas Y yo Acepté Que las hiciera Y por lo tanto Yo estoy Digamos Ahí está mi parte Fíjate Como decir Ya Juguemos juntos Juguemos juntos Es una actitud Y yo siempre He participado En proyectos Como muy colectivos Y en donde La conversación Y el diálogo Es fundamental En trama Es un ejemplo Esencial De esto que estoy diciendo Porque Siempre estamos Conversando De lo que cada uno Propone Y entonces Ese toma Y daca Que yo pienso Que también Es muy latinoamericano Ese peloteo ¿No es cierto? Esa pichanga Ha sido muy importante En mis producciones En el caso De mis producciones Por ejemplo Mira En el primer tema De Local 47 Que se llama Presagio Es un tema Para guitarra Y cello Y percusiones En realidad Para dos cellos Guitarra Dos cellos Y percusión Y Cuando grabamos Los dos cellos Que los grabó El Guaso Gutiérrez El Cristian Gutiérrez Al Gerardo Se le ocurrió Dijo Oye ¿Por qué no doblamos Estos cellos? Dijo Idénticos Que los toque de nuevo Ya Entonces Fue una idea Del Gerardo Eso Y después de eso A raíz de esa propuesta Nos dimos cuenta Que al final Quedan todos los cellos En una misma nota Entonces Al Gerardo Se le ocurrió Oye Empecemos a proponer Que ahora El Guaso Empiece como a mover Las notas Para un lado Y para el otro Y Y Él empezó a moverla Y entonces Lo que a mí se me ocurrió Fue que siga moviéndola Hasta que llegue a la octava Hasta que se encuentre En el otro lado Y es Y esa cuestión Es un producto De una propuesta Del Gerardo Entonces Cuando tú me mencionabas Lo de la producción Para mí fue fundamental La figura Del Gerardo López En la producción De estos discos Porque lo veíamos En su totalidad Y también En los detalles Este Fue muy importante Mi hermano Tomás Para lo que era El diseño Por ejemplo Entonces Son piezas Piezas fundamentales De ese De ese puzzle También que es la producción De ese puzzle Por supuesto Y En el segundo disco También lo grabó Gerardo Y yo también quise Que fuera mi hermano Tomás El que se encargara De la cosa visual Porque Es un equipo De trabajo En el que uno siente Que hay algo Que se está Que llegó a algo Y la otra persona Que quería mencionar De mis otros discos solistas De mis otros Tres discos solistas Es el Alfonso Pérez Del estudio Madre Selva El otro sonidista ¿Cachai? Que también ha hecho Propuestas fundamentales En lo musical Propuestas de él Entonces Ese diálogo Para mí es muy importante En lo que es la producción Por lo menos Ahí he hablado De lo que es hacer el disco ¿No? De grabarlo Hacerlo ¿No? Después está Bueno, digo ¿Cómo hago yo para esto? Y ahí Para mí ha sido Muy importante En mi historia Los fondos Digamos A mí me han servido Y me han ayudado muchísimo Los fondos De la cultura De los cuales también Soy bastante crítico Pero Es una crítica Desde una Reconocida Y asumida Asumido Agradecimiento Porque he sido Muy beneficiado Por los fondos Gracias a los fondos Yo tuve financiamiento Para Para Grabar Cuatro De mis cinco discos ¿Te fijas? Tuve financiamiento Para Publicar Uno de mis Libros Etcétera Entonces Pero En lo que es la producción Para mí ha sido Muy importante La cuestión Del fondart Tengo que Tengo que Producir Tengo que postular Al proyecto Y claro He ganado Muchos proyectos He ganado Muchos proyectos Bueno Tampoco tantos Ocho He ganado Ocho proyectos No sé si es mucho O es poco Pero He postulado A mucho más Del doble Que no he ganado Entonces es algo Que hay que estar haciendo ¿No? Uno tiene que estar Haciendo eso Por lo tanto La gestión cultural También tiene que ver Con esa Con ese Concepto De la producción Tiene que ver De tu propia creación Gracias Sí Oye Y Y el Ya Hemos hablado De cómo De cómo tú Tú vas creando En este En esta Dinámica De un Crisol De mucha Influencia Interinfluencia En donde Quieres estar ahí Como en mezclado Entre medio De todo De todo este Avatar De elementos Que Que a uno Lo construyen La producción También es muy Importante Para esto Eso junto A la composición Misma De lo que Estábamos Como conversando De dónde Viene Esa Esa idea Composicional ¿No? Pero también Hay una arista Que a nosotros Nos interesa Que tiene que ver También como Con Con todo Estos elementos Porque una Manera Porque hay dos Maneras como De proyectar esto Lo que tú Estás diciendo Desde Desde un disco Un libro Y es Cierto Uno lo expone A un público ¿Ya? Sí Que Que está Cierto Escuchando O está leyendo Pero cómo Es Es tu labor También que tiene Que ver Con Con la didáctica Con lo pedagógico Desde De tu quehacer Sí Cómo Cómo va entreverado En todo este Este Entramado ¿No? Claro Mira Me viene a la memoria Una anécdota Que yo te la debo Haber contado Yo creo Este Un amigo Indio De la India El Sanjay Badurilla En los años A comienzos De los años 90 Que era amigo Del Marcos Yábar El marido De la Francesca Con quien yo Trabajaba En una obra De teatro La vuelta Que me ha dicho Entonces digo El Sanjay Badurilla Que vivía En Buenos Aires Este tablista Indio Indú Uno dice Indú Pero en realidad Es una religión Del hinduismo En realidad es indio De la India Vino a Santiago A hacer unos talleres Los hizo en mi casa En Los Domínicos ¿Te acuerdas? Ahí en Los Domínicos Arriba Sí Y recuerdo Patente Una conversación Con el Sanjay Bueno Recuerdo dos cosas Que quiero traer A colación Uno Es que nosotros Tocábamos En un trío Que teníamos Con el Tomás Tayer Y la Pola La Polette En ese momento Su mujer Que era guitarra Flauta Cello Este trío Que hacía guitarra Entonces el Sanjay Que también era amigo Del Tomás Tayer Tomás Tayer Tocaba en su ripo Este Le llamó mucho La atención Que nosotros Cuando ensayábamos Tocábamos Siempre lo mismo Entonces Pero qué raro Dice Ustedes tocan Siempre lo mismo Qué curioso Qué interesante Claro Porque la música De la India Es sólo improvisación Es pura improvisación Yo creo que los tipos Ya pasaron de largo Como evolución De la música ¿Cachai? Ya superaron La composición Ya están En la improvisación Total Están más adelante Que nosotros Yo creo Pero no era eso Lo que yo quería Traer a colación Era a raíz De la enseñanza Que es a raíz De un dúo Que nosotros teníamos Con el Toñito Restucci Y cuando fuimos A Buenos Aires Y lo vimos Al Sanjay allá Nos preguntó Y nos dijo ¿Cuántos alumnos tienen? En ese momento El Toño Creo que no tenía Ningún alumno Y yo creo que tenía Uno Y le pareció Muy extraño Dijo ¿Cómo ustedes No tienen más alumnos? Y no se refería Al hecho De la pega Y de la plata Se refería Al hecho Del deber Del artista De traspasar Su conocimiento La transmisión misma La transmisión misma ¿Cachai? Y uno Como que se le olvida Eso Fíjate Porque uno Estudia en la universidad Y después Hace clases En la universidad Y no está pensando En la música Ni en el conocimiento Ni en la evolución De la humanidad Y de eso Se trata La enseñanza De un conocimiento Que uno ha adquirido Y que lo tiene Que entregar Claro Y usted estaba pensando En alumnos En pega Nosotros estábamos Pensando en alumnos En pega Y que no Que el tiempo Y él estaba hablando Y le decía ¿Pero cómo no tienen alumnos? Dijo ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde está el problema? ¿Por qué no tienen alumnos Ustedes? Casi Incluso estaba Como medio molesto Porque a lo mejor Como diciendo ¿Acaso ustedes creen Que ustedes no tocan bien? Que ustedes no saben Lo que están haciendo? Bueno Eso quería traerlo A colación Ya como primera Como primera reflexión De esta conversación Sí Yo a partir De esa conversación Yo como que volví a Santiago Bastante revolucionado ¿No? No solo por eso Sino que también Porque fue el viaje En el que Lo conocí a Juan Falú Y participamos En el Festival de Guitarras del Mundo Y conocí Todo el movimiento Gitarrístico Que hay en Argentina De guitarristas creadores Que no solamente componen Sino que arreglan Y recrean Y están siempre trabajando En función de sus Danzas y ritmos folclóricos Lo cual es maravilloso ¿Se fijan? Entonces con esas Con esas dos tareas Yo llegué a Chile De vuelta Primero La guitarra ¿Qué pasa con la guitarra chilena? ¿Qué pasa con nuestra guitarra? ¿Por qué no podemos Tocar nuestra música? Y eso me recuerda también El caso de amigos jazzistas ¿No? Que van a Europa O van a Nueva York Y no sé qué Y entonces tocan Stands y todo Y ya Y la gente le dice Muy bien Pero ¿Y ustedes no tocan Música de ustedes? Música de Chile Toquen algo de ustedes ¿No? Entonces chuta Bueno Y la otra tarea Fue esta del Sanjay Como diciendo Bueno, tengo que Tengo que entregar Lo que yo sé Tengo que entregarlo Entonces Ahí vino la pregunta Bueno ¿Qué es lo que yo sé? Porque además Como tú bien citabas Antes en el texto Yo no he estudiado Formalmente O sea Yo estudié una licenciatura En música En la cual fuimos compañeros De universidad En los años 80 Pero después no continué Con la especialización Ni de composición Ni de ritmo auditivo Ni de musicología ¿Cachai? Como que todo lo que yo he desarrollado Ha sido producto De la patudez De una necesidad interior De un fuego interior Que tiene que salir Entonces Me pregunté Bueno ¿Qué es lo que yo sé? ¿Cachai? ¿Cómo hago para enseñar Lo que yo sé? Tengo que primero saber Lo que sé Lo que sé Entonces Un guitarrista Que actualmente vive En Berlín El Rodrigo Santamaría Que era alumno mío Al comienzo del año 2000 En la escuela moderna Me dijo Me preguntó ¿Cómo se enseña La armonía en la guitarra? ¿Cómo se puede hacer Para enseñar armonía En guitarra? Y ahí empecé Entonces a darle vuelta ¿No? Se juntaron Todas estas preguntas Y estas reflexiones Y empecé Como a construir Un Un Digamos Un Un Universo Como de ejercicios Y de reflexiones En torno a Cómo entiendo Yo la guitarra Que desembocó Después en un libro Que también lo has citado Indirectamente Que se llama Recorriendo el laberinto Que es un libro Que publiqué El año 2007 Un fondart Uno de los fondart En donde ahí Como que sistematizo Y ordeno un poco El material Con el que yo Entiendo la guitarra Que lo he oído después A partir de entonces Lo he seguido desarrollando Que han pasado 14 años Y entonces yo Este Es ese Como material El que yo Pongo a disposición De los alumnos Y con el cual Empiezo a proponer Trabajos de De la creación Porque siempre con énfasis En lo que es lo creativo Y también con elementos De la raíz folclórica Latinoamericana Pero también con otros elementos No cerrado a eso Mi conocimiento Por ejemplo De la música latinoamericana A pesar de que Hay como ese Puede haber esa idea De que yo Soy como un conocedor De la música latinoamericana La verdad es que No soy tan conocedor De la música O sea me gusta Me encanta Pero no soy un experto Folclorista Contra tú ¿Cachai? Yo soy un patudo O sea hago la música Que me gusta La que me suena Entonces Pido prestado Con el oído Con la patudez Con el cariño Con ¿Cachai? Con las ganas Con las ganas Oye Chicoria Y Y esa Esa labor De De Traspaso Del Así decirlo De la experiencia Del saber Me lleva A otra pregunta Necesaria Absoluta Me lleva A las agrupaciones En que tú Hay estado Y No sé Porque quisiera Llevarte a tres Tres momentos Ya Eh Donde tú Eh Sacaré Trío En trama Y Tu reirá Bueno Bueno Me parece Perfecto Me parece Perfecto Eh Bueno Sagaré Trío Sagaré Sánchez García Restucci No No es muy Original La ocurrencia Digamos De juntar Las primeras Sílabas De los Sabellidos Pero Pero suena Interesante Igual Sagaré Trío ¿No? Suena como Algo Misterioso Es un Trío ¿No es cierto? Constituido por Antonio Restucci Emilio García Y Y yo Un servidor Que les habla Este En donde Que tenemos un disco Que también es un fondart Del año Dos mil Eh Doce Eh Con composiciones Nuestras de raíz folclórica Eh Latinoamericana Instrumentales Con mucha presencia De la improvisación Porque Antonio Y Emilio Son Tremendos Este Improvisadores ¿No? Con Con una Una gran Experiencia Tradición Y gusto Por Por improvisar ¿No? Y han desarrollado Mucho Ciertas maneras De la improvisación Vinculadas al jazz Y vinculadas a otras A otras tradiciones También Este Y ese trío Se Digamos Existe por Por el cariño De haber estado Tocando juntos En muchas guitarreadas Y durante muchos años Y de pronto Decir Oye Bueno Dijémonos A hueviar Y postulemos A un fondart Y hagamos un disco ¿Cachai? Este Pero curiosamente Ese Ese trío Ha sido siempre Como Un Como un Otro Un otro Proyecto De cada uno No ha sido como El El proyecto Principal De cada uno Digamos El proyecto Principal De cada uno Son sus Proyectos Solistas ¿No? Obviamente Pero Este era Como un otro Proyecto Cuya Producción Nos la Peloteábamos Un poco Entre todos Entonces iban saliendo Cosas Pero más que nada Era Una experiencia De disfrute De disfrute En el escenario De disfrute En el escenario El disfrute De tocar En un escenario Eso es un disfrute Muy particular Es el disfrute Del tocador Porque hay que hablar Cuando uno habla De distintos roles Como músico Compositor Tocador O intérprete Yo prefiero Tocador Fíjate Más que intérprete Igual tocador Raro Pero Porque intérprete Es como que Es el clásico Es el que toca Música De otros El que se ha Especializado En estudiar Muchos repertorios Y los puede Interpretar Los reinterpreta Ese es un intérprete Es como un intérprete Es como que Aquel que traduce Un lenguaje ¿Cachai? Es un intérprete Un actor Es un intérprete Es un intérprete De lo que escribió Un dramaturgo Un músico clásico Es un traductor De lo que escribió Un compositor Es un intérprete Pero nosotros No somos intérpretes Tocamos nuestra música Piazzolla No es un intérprete De su música Paco de Lucía No es un intérprete De su música ¿Cachai? Son músicos nomás Que tocan Correcto Y ahí está La diferencia Fundamental Entre eso Claro Entonces Espérate Entonces Dale Lo que te quería decir En el fondo Era que Dentro de los distintos roles Que está El del que toca El del que compone El del que Bueno El del que El del que compone Y el del que arregla El rol del que Del que enseña El rol del que De que a lo mejor Transcribe Etcétera Son distintos roles Son distintos disfrutes Y hay que entenderlo Así como distintos disfrutes Yo disfruto mucho Tocando en un escenario Yo disfruto muchísimo Componiendo Y disfruto muchísimo Enseñando Me encanta enseñar Este material Que lo ordené Y ir proponiendo ideas Y viendo como los estudiantes De pronto Enganchan y agarran Su propia idea Y sacan su idea Pero el disfrute Entonces El Sagaretrio Es un ejemplo De disfrute En el escenario Sobre todo Porque el misterio Que hay Lo que va a ocurrir En ese momento De la improvisación Es mágico Pero uno no sabe Lo que va a pasar Entonces nos cagamos Mucho de risa Cuando estamos tocando En el escenario Con el Emilio Y el Toño Pero muchísimo Literalmente Lo hemos visto Lo hemos visto De todas maneras Sí De todas maneras Ok Después me Me mencionaste En trama Y sí Bueno En trama Es Este Claro El trama Es La La concreción De un sueño Que yo Tuve Durante mucho tiempo Y lo fui Alimentando Y finalmente Se materializó Se materializó Pero era un sueño Yo creo que era un sueño Compartido De muchos Que coincidimos En materializar Ese mismo sueño Era un sueño De un grupo Grande Que Abierto Abierto de mente Abierto de estilos Abierto de géneros En específico Como de música instrumental Con Con A lo mejor Con Este Orígenes musicales Más o menos Similares Pero también Sanamente Distintos ¿Cachai? Para Para poder aprender De los compañeros Porque si solo Nos juntamos Admiradores de Gizmonte Ya bueno Está bien Pero yo me junté En el trama Con admiradores De Ralph Tauner A quien no conocía Con admiradores De Pat Metheny ¿Cachai? Con admiradores de Yapu Y yo Aporté Lo mío Mi gusto Por Bueno Por Gizmonte A quien ya he mencionado Por Carlos Aguirre Por el Toñito Restucci Por Este Por Inti Por Inti Gimani Por Horacio Salinas Por la nueva canción Chilena Por la guitarra Latinoamericana Agustín Barrio Mangoré Leo Brower Antonio Lauro Y entonces Nos juntamos Los admiradores De todas estas músicas Y empezamos Como a A jugar ¿No? Entonces hay algo lúdico Muy importante En el trama Por un lado Una cosa lúdica Y por otro lado Hay una cosa Que es muy hermosa Muy única Que tiene que ver Con Con una Este Una manera De trabajar Que no es Piramidal Que no es Jerárquica Piramidal Sino que Que es Colectiva Es tribal Es de respeto Mutuo Somos jugadores Que no hay un jugador Más importante Que el otro Son distintos roles ¿Cachai? Pero todos Son la naranja Mecánica Holanda Años 74 ¿Cachai? Sí Por supuesto Sí Entonces Es la concreción De un sueño ¿No? De un sueño De imaginar Músicas Que hemos ido Haciendo Y es un sueño Que se ha renovado Yo estuve Fuera de Entrama Muchos años Volví Y volví Con muchas ganas Entonces Como que se renovó Un cariño Un cariño Y un gusto Por hacer música juntos Por crear música juntos Eso quería Traer a colación Con Entrama Bueno Bueno y en Entrama Hemos Hemos como Estado ahí Conversando Acerca de Sacándole Un poco El rollo A ese A ese concepto Del trabajo Colectivo Que ustedes Tienen instalado Hace años Y bueno Y bueno Podemos decir Que por ahí Va a salir Algo De eso En algún momento Luego Ya que viene Se está cocinando Una cosita Exacto Oye y Pero antes de Y Purreira Pero lo que pasa Es que antes de hablar De Purreira Yo quería mencionar También un aspecto Importante En el caso De Entrama Que te Que te involucra A ti Raúl Y por lo tanto A la Jenny También Que es el hecho De que Parte fundamental De De este De este Colectivo Musical Tiene que ver Con Las experiencias Cariñosas Con las experiencias Y los Y los momentos De encuentros Cariñosos ¿Cachai? Y la cantidad De guitarreada Que hicimos en tu casa En aquellos años En que estaba comenzando Entrama Es fundamental Es fundamental Es parte Es como parte De la sangre De Entrama ¿Cachai? Y de la memoria Más esencial Porque Porque así se hizo Entrama Al calor De esos cariños No al calor De la partitura Y hoy El contrapunto A ver Hagamos una retrogradación Que también También Es muy entretenido La retrogradación Y darse cuenta De todas esas cuestiones Maravilloso A mí me encanta El contrapunto ¿Cachai? Es un goce Es un disfrute También Yo entiendo El disfrute De Bach Y de Mozart Y todo Porque es una maravilla Es un juego Como una especie De ajedrez Que existe En el tiempo Invisible Y tal Pero La cosa Del cariño Eso te lo quería Traer a colación ¿No? Bueno Y Purreira Que es lo último Que me preguntas ¿Qué manera De hablar El tipo ¿No? O sea Le dan una cuerda Y el tipo Pobrecito No para No Purreira No Es que de repente Me han dicho Oye Sabes que ya no hay nadie Se fueron Son las 3 de la mañana Ya listo Terminemos Si son las 2 y media Ya chico Le quieres parar Esto Este Purreira Es 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 como una especie De gran lado B Un gran lado B Eh Que yo no 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 tenía contemplado Pero que siempre Había existido Que era El lado Del 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 juego De lo lúdico De los juegos De palabras De los chistes Del disfrute Con los niños Del disfrute Con mis hijos Y Este Y De decir De decir Tonteras De una manera tierna Cariñosa Y ridícula Y de enseñar También cosas De esa manera tierna Ridícula Y cariñosa Entonces Empecé a hacer canciones Con mi hija Eva Primero Con el Raimundo Cuando estaba más chico Que se yo Entonces después Vivía yo en España Cuando Llegué A En un viaje A Chile Haciendo una gira Se me ocurrió Empezar a cantar Estas canciones En medio de un concierto Que yo estaba haciendo solo ¿Te acordás En la Isidora Seger? Sí Sí tú fuiste Por si fue Fui claro Y Este Y empecé a cantar Esas canciones El tren de los animales El caracol gruñón El canguro fix El cuento confundido Que se yo Para reírme nomás Si era un hueveo Y Y claro Un amigo Un compañero de colegio Que murió después El El Jorge Amestoy Me filmó en video Esa Esa Ese concierto Y lo subió Fíjate Y mucha gente Empezó a ver Esos videos El caracol gruñón El tren de los animales Y todo Son las primeras Y de repente Me di cuenta Bueno Parece que aquí hay algo ¿No? Como que Parece que esto le gusta A la gente Y a los niños Y entonces Y empezó A generarse Una expectativa Y una cuestión Y bueno Decidí finalmente Asumir Esta cuestión Este llamado Esta invitación Y lo hicimos Hicimos un disco Que Con arreglos Y con la participación De muchos amigos músicos Como un gran Una gran guitarreada Una gran tertulia Hecha disco Este Y ahí Y eso es un Un universo Increíble Con la posibilidad De enseñar A los niños Cosas Que son importantes Y que son entretenidas Al mismo tiempo ¿Cómo qué cosas Le estás enseñando ahora A tu hijo? Claro Por ejemplo Está bueno Casi que lo tuviéramos ensayado Mira Esta es una canción Inédita Ya Esta es una canción Inédita Que todavía no tiene nombre Pero son La tabla del 2 Del 3 Y del 4 Ya vamos a ver Si me acuerdo Así que Tengan un poco de ¿Cómo se llama? De compasión Dos por una Dos Dos por dos Son cuatro Dos por tres Son seis Dos por cuatro Ocho Me como un bizcocho Dos por cinco Diez Dos por seis Son doce Dos por siete Catorce Y dos por ocho Dieciséis ¿Cómo la veis? Me como un peis Jaque al reis Son dieciséis Dos por nueve Dieciocho Dos por nueve Dieciocho Dos por diez Son veinte Veinte pa' acá Veinte volando Dale que tengo Ganas de verte Y ya no pues Venite volando Dale que tengo Ganas de verte Y ya no puedo Seguir aguantando Venite volando Tres por una Tres Tres por dos Son seis Tres por tres Son nueve Tres por cuatro Doce Usted ya me conoce Tres por cinco Quince Tres por seis Dieciocho Tres por siete Veintiuno Y tres por ocho Veinticuatro Vamos al teatro Vuela un albatros Ponte zapatos Son veinticuatro Tres por nueve Veintisiete Tres por nueve Veintisiete Tres por diez Son treinta In treinta Cantar No es tan difícil No es tan difícil In treinta Tú puedes No son treinta Pesos Son treinta Años Venite volando Dale que tengo Ganas de verte Y ya no puedo Y ya no puedo Seguir aguantando Venite volando Cuatro por una Cuatro Cuatro por dos Son ocho Cuatro por tres Son doce Cuatro por cuatro Dieciséis No me molestéis Cuatro por cinco Veinte Cuatro por seis Veinticuatro Cuatro por siete Veintiocho Cuatro por ocho Treinta y dos Rezo por vos Me da la tos Y en la calle Codo a todo Somos mucho más que dos Son treinta y dos Tres Cuatro por nueve Treinta y seis Cuatro por nueve Treinta y seis Cuatro por diez Cuarenta La cuarentena Ponte la mascarilla Tilin, 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 tilin Venite volando Dale que tengo Ganas de verte Y ya no puedo Que bueno Que bueno ¿Cómo se llama? Ensayo esa nueva canción Maestro Y esa Bueno Se la enseñas Al inti Para la tarde Multiplicar Claro Y ya se la sabe ¿Te cachai? Entonces cuando Uy cuánto era Cuatro por nueve Treinta y seis Treinta y seis Claro Oye bueno Estamos Que buena Que ganas De tener Como varias Como varias series De esto Y ir agarrando Y ir agarrando Más temas Parece que Pudiera ser ¿No? Parece que por ahí Va a cosa O sea nosotros Siempre hemos pensado Hacer programas de radio ¿Te acuerdas? ¿No? Hace rato que venimos Con ese sueño Así que de pronto Hay que transformarlo Esto ¿Cachai? Sí Por aquí Algo de aquí Tiene que transformarse En esto Y nosotros Invitar A distinta gente Y todo Claro ¿Cómo andas Mario? ¿Cómo andamos con el Muy Muy Estamos súper bien Muy Muy interesante Las discusiones Y conocer Tu mundo Tu mundo creativo ¿Cierto? Rolando El profesor Rolando También comparte Esta idea De Que la creatividad Se nutre de la vida ¿Cierto? La vida en sociedad Y Y claro Se observa En tu En tu exposición En tu trabajo Compositivo Esta idea De vocal Esta idea De El arte Al ser un lenguaje Simbólico Simbólico Por los sonidos Por la pintura ¿Cierto? Por el cuerpo Concentra No solamente En términos De crisol Sino También Epocal Como que una época O varias épocas Se concentra En un lenguaje Que tiene una particularidad Esta creatividad Y una Apropiación creativa De una herencia Y que nos traslada A un mundo Del compartir Y ese disfrute Que era un poco El aprendizaje social De la música De la música De los ochentos ¿Cierto? Donde no había internet No había cápsulas Sino que era La buena onda Y eso Ya es un océano De elementos Que nutren Esta actitud creativa ¿Cierto? Y esta necesidad De habitar En este tipo De lenguaje Y por otro lado Está este océano Académico ¿Cierto? Y ahí viene No sé si es una pregunta Pero ¿Cómo tú te enfrentas Entonces a una partitura En blanco A ese estado inicial ¿Cierto? Ese abismo Que es La necesidad De crear ¿Cierto? Por un lado Está la apropiación Técnica De la guitarra De sus posibilidades Y consistentemente Con todos estos músicos Que tú has traído ¿Cierto? Y mi pregunta va por ahí ¿Cierto? Este estado inicial De la creación ¿Cómo Latinoamérica Se expresa en tu guitarra Y cómo tu guitarra También También asciende A Latinoamérica Porque entiendo yo Que compartes Musicalmente Con muchos Intérpretes Compositores ¿Cierto? Sí Lo planteo ahí Bueno Bueno Bonito Bonito Lo que Lo que propones Como reflexión Por un lado Cómo me enfrento A la hoja en limpio Esa sería Una primera Reflexión Para desarrollar La otra es La guitarra Latinoamericana Como Como guitarreo Latinoamericanamente Como latinoamericaneo Guitarrísticamente Con otros Con otros Colegas Con otros músicos Cómo se da eso Pero Vamos primero A lo que A lo primero Esto de la hoja En blanco Claro En rigor No suelo Enfrentarme A una hoja En blanco Yo sé Que es una metáfora Pero igual No deja de ser Interesante Quizá mencionarlo Yo generalmente Trabajo con la guitarra Trabajo con la guitarra Juego con la guitarra Juego Digamos Que son Como que mis Composiciones Por lo menos Las composiciones Para guitarra Obviamente Salen Mientras Estoy jugando Mientras estoy Tocando guitarra Mientras estoy Revisando Otras cosas O estoy tocando No suele suceder Mira Es como que hay varios A ver Este Por un lado Está como todo El 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 cuerpo De Creaciones Que constituyen Mi propio repertorio Que son bastantes Son muchas Son muchas piezas Para guitarra Que las he compuesto De esta manera Como te estoy diciendo Jugando Tocando Mirando el techo Que se yo Pum Y de repente Me sorprendo Con algo Que me gusta Y Como que Me Casi No lo estaba buscando Sino que Él Como que Me hubiera Buscado A mí Entonces Me sorprendo Y lo sigo Tocando Y empiezo A amasarlo Es como Un trabajo De amasar Una harina Un pan Entonces Para que no se me olvide Porque supongamos Que tengo que ir A comprar algo No sé qué Entonces me grabo En el celular Esa idea Me la grabo Listo Ya Y ahí parto Y me voy Y vuelvo Escucho eso Y ahí Lo retomo Y sigue esa cuestión ¿Cachai? Hasta que eso Como que se apodera De mi persona Y finalmente Mis manos Lo modelan Y por lo tanto Esa pieza Está delimitada Por las capacidades técnicas De mis propias manos ¿Ya? Esa es una manera La otra manera Es cuando Intérpretes De guitarra Clásica Por así llamarlos Me comisionan Me encargan Música O bien Cuando yo mismo Me he encargado Música ¿De qué manera Yo me he encargado Música? Antes Hace Hace 15 años Existían En el Fondarts Uno de los ítems A los que uno Podía postular Era solo A un Proyecto de creación Entiendo que ahora no Tiene que tener Era algo más Pero antes Uno podía postular Solo a un Proyecto de creación De hecho Yo me gané Dos Fondarts Solo de creación Con uno Uno el año 2004 Y el otro el 2009 Con el primero Yo compuse Una sonata Para guitarra Que es un homenaje A Violeta Parra Dedicada A José Antonio Escobar El guitarrista Quien después Lo grabó En un disco Para el sello Naxos Un disco que se llama Guitar Music of Chile Entonces compuse En ese primer Fondart Este homenaje A Violeta Parra Una sonata De cuatro movimientos Y también compuse Un cuarteto de cuerdas Y después El 2009 También me gané Un proyecto de creación Con el cual Compuse un par De dúos Para guitarras Dedicados a Romilio Orellana Y Luis Orlandini Quienes después Lo estrenaron Y compuse también Una suite Suite Víctor Jara Se llama Dedicada al guitarrista Marcelo de la Puebla Que es chileno Radicado en Sevilla Entonces En esos casos Ahí sí me enfrento Un poco A la hoja de papel vacía O a la guitarra Vacía Porque tengo que Componer algo Determinado Entonces ya sea Que me lo han encargado Por ejemplo Las variaciones Que le hice Sobre que pena Siente el alma Que se le hice A Romilio Orellana Un ciclo De siete variaciones También me las Me las encargó él Y entonces Ahí No podía estar Yo distraído Mirando el techo Y ver que se me ocurría Sino que estaba Buscando algo Entonces es como otro El punto de partida Pero en Ambos casos Estoy La guitarra Pero en el segundo caso Las ideas Que van saliendo Las anoto Y entonces Empiezo a trabajar Con la partitura También Con las posibilidades De las partituras ¿No? En el otro caso Es para mí Entonces Por eso me filmo La mano Etcétera Y voy jugando yo Con mi mano Con mi sonoridad Con mi repertorio Pero en el otro Estoy dándole Cuerpo A una obra Que por un lado Como No tiene la limitación De mis manos De la técnica De mis manos Sino Otra 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 técnica Que Que yo decido Que es muy superior A la mía Entonces No me No me No me limito Entonces la escribo ¿Cachai? Entonces Pongo Puedo poner más énfasis En elementos De repente Del contrapunto De la polifonía Guitarrística Y En fin Son Tampoco Son muchas las piezas Que he hecho De esta manera ¿No? Pero son piezas Que Claro Que proponen Distintos desafíos Que la primera Son desafíos Porque tengo Mis intereses Como artísticos Personales ¿No? De hacer algo Siempre tengo cosas Que quiero hacer Incluso Estas piezas Que yo mismo Me Me auto Me encargué Respondían A Desafíos Que yo quería Tener Yo quería Hacer una Sonata Para guitarra Entonces dije Bueno Me la voy a pagar Para poder Dedicarle tiempo Necesito plata Entonces Voy a postular A un fondo Para poder Pagarme Este trabajo Y no quitárselo A otras cosas A las clases O a no sé qué Tengo que dedicar Tiempo Para hacer esto Entonces me lo pagué Y eso se conecta Con lo Eso de lo Latinoamericano Toda esta Herencia Brasileña Venezolana Y La América Negra ¿Cierto? ¿Cómo se Se apropia O cómo se expresa En tus composiciones O cómo Tu composición También se expresa En otras composiciones De otros autores? Sí No Es muy interesante La pregunta Que planteas Porque El Digamos Mi 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 presencia Digámoslo así Mi presencia En La creación De guitarra La creación Para guitarra De raíz latinoamericana Por ejemplo En el medio chileno Se desarrolla Mi presencia Se desarrolla Mi 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 Participación Ese cuerpo De 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 Piezas Empieza A crecer Debido A que Los Gitarristas Clásicos Empiezan A conocerme Tocando Mi Música En el Contexto De Guitarreadas volvemos al cariño en la casa de mi querido amigo luthier peruano Mateo Calvo quien vivía en ese momento en Vitacura se realizaban muchas tortulias a las que íbamos con el Toñito Restucci a las que iban músicos distintos el José Recarte el Elian Ortiz en contrabajo y el Romilio Orellana y el José Antonio Escobar guitarristas entonces ellos año 2000 me escucharon en una guitarrera tocar la tonada por despedida y la chiloética entonces me dijeron que querían tocar eso entonces yo igual lo había estado escribiendo porque tenía la práctica de escribir y porque había estudiado en la licenciatura y porque me interesaba también el desafío de la escritura de guitarrística cómo resolver ciertas cosas y qué sé yo cómo una cosa personal pero cuando me lo encargan ellos ya no es solamente una cosa personal ya es algo social ya tengo que resolver algo para que otros lo traduzcan entonces ahí empieza un nuevo rol mío que ya no es el de o sea que es el mi música pero ahora la paso a la partitura y eso es un desafío porque cómo hago para que ellos hagan sonar lo que yo estoy tocando con la onda que yo estoy tocando con el rasgueo de la cueca cómo hago para definir un arpegio que en realidad lo estoy improvisando qué hago les pongo a ellos improvisar arpegio no pero no puedo porque son músicos clásicos tengo que escribirles todo entonces así empiezo yo entonces así se empieza a generar un universo de trabajo para mí que es el de el de hacer música porque ya me empiezan a encargar también entonces ahí entro en esta en esta historia y en este dilema decir bueno cómo hago para hacer música que se pueda que se entienda su escritura y que cuando otros la toquen se escuche lo folclórico la raíz folclórica etcétera es una digamos es un desafío que no termina no termina porque yo no suelo quedar muy satisfecho con mis escrituras pero las leen y de hecho la tonada por despedida se lee en muchos lugares del mundo y otras piezas también la sonata para guitarra la tocan mucho este me han mandado me han enviado versiones a mí de mis músicas para guitarra músicos polacos alemanes gringos y suenan interesantes claro pero están presentes también en latinoamérica mi música bastante presente parece ser tanto en músicos clásicos como en músicos de otros de otros universos hay una versión que hizo este hace algunos meses llamando costa con su mujer con la de la tonada por despedida este y ahí volvemos al cariño porque hay un cariño con Yamandú hay una guitarrea muchas guitarreas entre medio y conocer esta música en ese contexto no sé si respondí con eso a lo de la hoja en blanco creo que esto aporta mucho a nuestro estudiante de composición a este desafío este atreverse cierto es como la escritura pero también más que la escritura es el habitar en ese tipo de lenguaje que es diferente a los otros tipos de creación tal vez del mundo de las ciencias sociales donde el lenguaje más está situado desde el lenguaje denotativo denotativo con categorías donde hay ciertos elementos que configuran la construcción de ese tipo de pensamiento pero acá son otras lógicas otras apuestas tal vez más porosas más existenciales estar situado ¿cierto? estar situado en la realidad pero en una realidad que es 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 horizóntica y al mismo tiempo hay una historicidad de elementos que que permiten comprender tu obra intentar comprender qué ocurre detrás de un compositor que que en sus obras se expresa estos caminos ¿cierto? estos caminos recorridos que emergen que aparece este músico folclorista el de tango y uno empieza a hacer ese juego y de pronto un compositor que está comenzando este inicio el espejarte con tu experiencia también es una forma de situarnos ¿cierto? mira puede ser interesante quizá compartirles como la idea también de que todo este digamos mi trabajo fundamentalmente es guitarrístico es en la guitarra es a partir de la guitarra y es para la guitarra desde la guitarra y para la guitarra pero también tengo piezas para otras formaciones instrumentales para cuarteto de cuerda para cuarteto de saxo para cuarteto de flauta para orquesta de cuerdas que se yo piezas para piano y un desafío que ha estado como siempre presente y que está ahí que en algún momento tengo que lograr concretarlo darle forma y aterrizarlo es como bueno en todo caso no es un desafío muy original pero no me importa yo lo tomo como algo personal para mí y original cómo llevo a la orquesta por ejemplo los ritmos folclóricos de Chile y que suene digamos que no suene una cuestión empaquetada que suene la cosa viva que suene la cosa que suene el swing que suene el sabor que suene el duende que suene el recutecu del 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 baile del baile ¿no? entonces ¿cómo se hace para que una orquesta suene así? yo me acuerdo de una conversación con Gismonti en un curso que yo tomé con él en España él nos 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 contaba que el ritmo tatanta 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 la síncopa de un tiempo que es como tan brasilera tan nordestina brasilera él decía que si tenía que hacerlo para orquesta él modificaba la articulación en función de cuál orquesta la iba a interpretar es decir él decía si es una orquesta brasilera por ejemplo ya él podía hacer por ejemplo en el caso de las cuerdas este talón este punta punta tatanta 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 pero que si era una orquesta alemana él decía que tenía que ser para acá la ticantacatanca ticantacatan porque para que sonara la cosa como él quería él sabía que los músicos eran distintos entonces ahí hay un secreto alucinante que la cosa no es que la música sea una cosa digamos la escritura el lenguaje de la escritura sea como algo científico inamovible objetivo es un lenguaje que traduce una serie de universos que requieren de una de una reflexión personal no es solamente traducir no es un robot ¿cachai? no es una cosa de un robot leyendo algo yo encuentro muy interesante eso entonces ¿cómo hacer ese ran para mí lo ideal sería que esa orquesta o ese grupo musical de cámara lo que sea estuviera integrado por músicos que yo conociera y que supiera que tienen la onda del folclore por ejemplo si tengo que citar a Uchelista que haga folclore lo voy a citar al Guaso porque el Guaso Gutiérrez es de Melipilla toca acordeón toca la manera con la que toca la onda con la que toca el ritmo folclórico de la cuesta es alucinante entonces a ojos cerrados con él y a oídos abiertos ¿no? eso era una cosa que quería compartir también a raíz de esto que estábamos conversando muy interesante en el chat también dan cuenta de la riqueza nos solicitan que después esto se trae un podcast ¿ya? ah bueno claro y bueno y por otro lado está el tema de la producción pareciera ser que tu creación también se alimenta de estas fases desde el momento inicial inaugural ¿cierto? de esto nuevo a lo que termina en el sello ¿cierto? entonces esa ruta tiene como diferentes momentos y fases que tú nos has permitido visibilizar que sin duda es también parte de este cuento genial bueno yo quería decir nomás que esa demanda de de la identidad del del músico latinoamericano y en especial chileno de alguna manera misteriosa la obra tuya Chicoria en toda su dimensión junto a otros músicos de alguna manera se hacen cargo de ese problema del problema de que cuando ¿cierto? de que nosotros como músicos de de este último rincón de latinoamérica de este rincón isla ¿cierto? estamos de alguna manera condicionados a unas múltiples influencias y hemos hemos sido depositarios de muchas interinfluencias y claro nuestra mirada no ha sido como para adentro sino que siempre ha sido como como mirando lo que nos llega y valorando ese ese tema ¿no? yo creo que ahí claro se puede hablar mucho de este tema pero lo concreto es que tú te estás haciendo cargo de una cosa bien interesante de cómo de alguna manera yo creo que cuando los músicos ¿cierto? de concierto músicos de la talla del romilio ¿cierto? de cierto personaje importante ¿cierto? que giran tocando ¿cierto? interpretando yo creo que se hacen cargo de una pregunta que le hacen afuera y que es la pregunta típica oye tóquense algo de donde viene Stuart tóquense alguna cosita ¿cómo es la cultura de usted? ¿cómo es la música de usted? y ese es un tema no menor al visualizar ¿cierto? nuestra cultura musical en lo que nosotros hacemos en lo que nosotros tocamos lo que nosotros valoramos de repente pero ahí hay un punto importante como de de ese rescate de la identidad y claro hoy me parece interesante también el cómo cómo va a sonar esa porque va a sonar ¿cierto? esa orquesta esa orquesta quiero escucharla antes de morir la Laura la Laura tiene que estar ahí en la orquesta o sea ¿cachai? porque la Laura o sea la Laura ha escuchado desde niña la Laura es la hija de Raúl ha escuchado desde niña la música la guitarrea en la casa entonces por los poros ya le está llegando esta esencia esta esencia de lo popular de lo de lo chileno y de lo uruguayo por ejemplo ¿cachai? claro y ya creo que estamos creo que ya nos pasamos ¿cierto? ya nos pasamos Mario en silencio ya nos oficialmente casi dos horas ya y ha pasado muy rápido porque esto es como cuéntame más de tu vida ¿cómo agregarle vida a nuestras vidas? yo creo que ese es un acto pedagógico ¿cierto? hacer una expansión de conciencia y creo que por ahí va un poco la labor pedagógica y tratar de después compartir este material que es un material también didáctico porque queda no solamente no solamente en esta instancia sino que también en nuestra escuela compartirlo también con nuestro amigo de Ademus de esta agrupación de escuelas de pedagógica y música Fladen también que hace un trabajo importante en las escuelas y ver también que detrás de esta pasión hay elementos creativos de exploración de exploración de un niño extendido en edad ¿cierto? pero tiene esa actitud de exploración natural de las posibilidades en este juego creativo ¿cierto? y que por un lado hay un disfrute estético pero también hay un desafío intelectual artístico estético que satisface los paladares de mucha gente entonces eso es bastante interesante poder poner acá en términos de visibilización hay un juego pero también un juego bien serio ¿ya? un juego bien serio y que puede alimentar y seguramente va a haber alguien acá que es guitarrista y va a encontrar en ti una figura en tu obra ¿cierto? un alimento para poder nutrir y y atreverse a a dar ese paso en esa en esa coordenada que es la coordenada Z ¿cierto? en ese espacio de sentir la necesidad ¿cierto? sin ningún sin ninguna una malla de de contención de seguridad sino que es la necesidad de evitar ese espacio creativo que en tu obra se ve claramente la riqueza epocal como lo había señalado y y también esto de lo latinoamericano en cuanto la categoría es muy en la ciencia social es una categoría muy cuestionada pero uno no entiende que el guitarreo es un latinoamericano desde abajo así desde desde la emocionalidad ¿cierto? no desde la categoría conceptual sino desde abajo de los caminos de los encuentros y de los reconocimientos en el otro o sea imagino que con todas esas figuras que que tú has mencionado esas guitarreadas han sido un crecimiento inmensurable ¿cierto? y bueno hay una suerte de envidia una envidia sana de de la riqueza de tu experiencia y y con eso nos quedamos en términos de escuela de música que tiene un sello latinoamericano y y y que esto no solamente que ha subsumido a la música sino que esta experiencia también trasciende y puede ir al teatro puede ir a la danza puede ir al cuerpo puede ir a la literatura e incluso al pensamiento situado desde latinoamérica ¿cierto? desde unas coordenadas que permite visibilizarnos quiénes somos y desde qué lugar estamos haciendo este acto creativo en nombre de la escuela de música agradecemos tu presencia en nombre de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano y bueno y todas las personas que nos están escuchando agradecemos que hayas compartido tu experiencia creativa y por cierto espero que no sea la única sino que vamos inaugurando esta experiencia de ir alimentando desde Chile desde la academia y desde el mundo comunitario esta labor creativa que en cierta forma también es una labor pedagógica ¿ya? sobre todo sobre todo en momentos donde es difícil ¿para dónde miro? ¿cierto? como dice la canción aquí todo mirar ¿cierto? y creo que en tus obras en tu ejemplo creativo compositivo es muy muy grandioso esa experiencia de poder tener ejemplos como en los 80 que uno tenía claro los músicos ¿cierto? y hoy en día bueno hay nuevos lenguajes nuevas escuelas y creo que tú sigues patudamente como dices tú ¿cierto? ¿qué hay acá? ¿cierto? abrir esa ventana en blanco y ver que en esta oscuridad hay ventanas al campo creo que como lo dice el poeta hay ventanas al campo y hay una oscuridad que se aclara ¿cierto? pero a veces estamos acostumbrados a partir de cierta claridad y no todo es claro a veces hay luces oscuras que requieren transitar como un camino sinuoso de creativo y en ese sentido son mis palabras como de cierre y ofrecerte a ti también este cierre no de despedida sino que de esta sesión de clausura de sesión o de jornadas de jornadas creativas y bueno el maestro de ceremonia es Raúl Suabo yo creo que nos vemos quizá como dice el relator en una próxima oportunidad ¿no? ¿cierto? exacto por supuesto nos vemos en una próxima oportunidad con algún invitado algún amigo ¿cierto? por supuesto ¿cierto? pudiera ser como inaugurando esa idea loca que hemos tenido hace años sí, 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 sí capaz de la oportunidad muchas gracias por la invitación también ha sido muy entretenido muy entretenido encantado este sí, estuvimos un rato largo yo también pensé que podía haber como preguntas de la gente pero yo ya estamos como sí, como que ¿no es cierto? sí, está bien oye, un abrazo gigante un abrazo gigante gracias por la invitación ojalá que los estudiantes las estudiantes que esto les sirva un poco no sé va a ser mucho vamos a sí, sí vamos a estar por ahí dando vuelta vamos a estar dando vuelta eso buenísimo bueno un saludo cordial a todos y gracias por la atención dada hacia este evento muchas gracias